Hola a todos, bienvenidos una vez más, este es Poison y esto es Navi contra TCM, este es el primer juego que vamos a poder ver el nuevo line-up de Navi, déjenme aquí un momentico acomodar mi audio, ahora si, y estamos entonces en el Pick and Bands, cuando tenemos entonces a Navi maniando tanto a Batrider y a Nyx Assassin, todos los hemos visto muy fuertes en la escena competitiva, Nyx es uno de los mejores supports del momento, sin mucho farm es bastante efectivo en esos ganks, con el stun, el mana leak, tiene de todo un poquito para hacerlo un muy muy buen support y el tercer poder, que es un shield que regresa el daño de los poderes, también es bastante bueno, Batrider con el buff que hicieron en fuerza, también bastante fuerte, y los Pick de parte de Navi entonces serán Colt, Hobos, Nyx, y lo más seguro entonces que sea Storm para Dendy, por la misma manera TCM, tenemos a Magnus, siendo el primer man con Wisp, Wisp es uno de los héroes que se ha visto más consecutivamente en las escenas competitivas los últimos meses, bastante difícil de jugar en contra de Wisp, en combo de cualquier héroe, casi, si te descuidas, es un gank global bastante poderoso, y por cierto Navi es uno de esos equipos que ha sido capaz de contrarrestar ese tipo de juegos, y le gusta jugar entonces en contra de Wisp, y lo han hecho es simplemente jugando como 5, tratando de mantenerse unidos, siguiendo los ganks, siguiendo los push, los Roshan, todo, como 5, como 5, y evitando entonces separarse para hacerle más complicado Wisp, esos ganks, y eliminar entonces esa ventaja que le da, Undyne será el tercer man de parte de TCM, Esa Tombstone es demasiado poderoso para pelear en contra de ellos, no quieren jugar entonces esta vez, todos los summons de Atrus Prophet entonces serán para pushear, Bane es directamente para tratar de conseguir a Nace, una manera deshabilitarla igual que Storm on the Spirit, su ultimate por supuesto es un disable de 6 o 7 segundos, y el sleep, y el primer poder que es en field, para para quitar el damage, para quitar el damage, todo esto está enfocado para esto, entonces es un muy muy buen support, para este tipo de héroes, de la misma parte de Navi, Baneando entonces a Anti-Mage y a Puck, no quieren más disabled en área, no quieren más ese control que puede conseguir TCM con Puck en área, y Darkseer es un ban directo para Funic, ya se sabe que entonces tenemos a Hobos, el héroe de Hobos, el héroe de Dendy, y Keeper of the Light, lo más seguro es que sea Puppie, el que va a estar jugando Keeper of the Light, tal vez Kudoki, lo más seguro es que sea Puppie, pero entonces faltan el héroe para Funic, por eso es entonces el ban de Darkseer, viene entonces el pick, ahora para TCM, no, viene un ban, para TCM, el último ban para ellos, entonces vamos a ver que le banean, de repente siguen con el mismo, el último, sí, aquí está Bounty Hunter, otro ban para Funic, tratando de sacar a los héroes que él, como que mejor juega, o como que mejor está jugando ahorita, último, y el último ban para Navi, debería ser, debería ser, un héroe de medio, tienen aquí entonces, Jairos sería, una safe lane, medio, tal vez, Profet, Profet, puede soliar la línea, la línea difícil, puede, puede hacer muchísimas cosas, Profet, así que, lo que a mí me parece sería entonces que le falta un héroe de medio, de repente, ese es el, el ban que, que no voy a intentar hacer aquí, vamos a esperar entonces que pueden conseguir, cuando, bueno, ahorita más adelante vamos a hablar un poco de, de Kuroki Funic, si el juego nos da un poquito de tiempo, si ustedes no conocen a estos dos jugadores, deberían conocerlo, pero ya bueno, ya entonces vamos a estar hablando, TCM, entonces con Blueberry Ninja, siendo su capitán, Shoei, Quicks, Wern y Go Audio, y de parte de Navi, Pupi, es el capitán, Hoss, Dendy, Kuroki, Funic, los dos últimos, siendo, los dos, eh, las dos últimas adquisiciones del equipo, voy a adelantar esto aquí un poco, eh, y entonces es Leshrac, tratando de evitar ese, ese poder de, de push, de, de la combinación entre Leshrac y, y, y Furion, con sus strengths, y bueno, Leshrac, en, en, en términos generales, es muy, muy, es un muy, muy, muy buen héroe, tanto el stun, como el nuke, como el, el daño en área de, 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 eh, bastante como para, para no tener en cuenta, hace muchísimo tiempo, bueno, hace muchísimo tiempo, bueno, hace pocos meses, Leshrac debería estar aquí, en los primeros fans, fans, nadie quería jugar en contra de ellos, bueno, entonces nos quedan solamente los dos últimos picks, this, TCM Gaming, lo que en mi opinión le falta, son, eh, un héroe de medio, y de repente, de repente otro héroe, que, que ganqué con Vayne, lo que se, se ve muchísimo es, es, eh, enchantress, 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 va a estar entonces en jungla, y va a estar con Vayne al principio, Rubik, que es el último pick, es el cuarto pick de, de Navi, y este Rubik me suena a Kuroki, Kuroki Hard Support, jugando entonces, eh, a Rubik, Dendy jugaría entonces en medio, en mi opinión, Nix, y Keeper of the Light, irían abajo, con un tercer héroe, que debería tener un poquito de disables, vamos a ver que, que eligen los muchachos de ellos, de Navi, entonces lo que estamos hablando de aquí, lo que se ve, que es muy común, entonces serían enchantress y, y Vayne, eh, agarrando, Smoke of the Seed, bastante temprano en la partida, y tratando de mantener abajo a, a Stormy's Feedy, y temprano assassin, entonces va a ser su héroe de medio, y contra Stormy's Feedy de Dendy, eh, y temprano va a tener entonces esa, ese apoyo de tanto Vayne y Chantress con Smoke of the Seed, saliendo de, de jungla, tratando de conseguir los ganks en Stormy's Feedy, lo más seguro es que de parte de Navi veamos una runa en la parte de arriba del, del río, eh, para tratar de mantener vivo a Stormy's Feedy, por lo menos hasta que llegue al level 6, porque el level 6 ya, muchísimo más difícil de gankear, casi imposible, eh, ese sería entonces en mi opinión la manera de jugar, lo que no entiendo es quién va a jugar entonces offlane, debería ser entonces Natless Prophet, tratando de realmente jalar las, las creeps de la línea de, de abajo, con los strengths, vamos a ver qué deciden jugar, y de parte de Navi, sería entonces, tenemos el tri-lane, eh, eh, con, con Hobo, Puppy y Kuroki, y en el medio, y necesitaríamos entonces uno offlane para Funic, más o menos así sería lo más, la, la, la estrategia básica, para jugar este line-up, pero, pero bueno, vamos a ver qué, qué, qué tienen entonces, esos 20 segundos para la, la elección de parte de, de Puppy va a ser Queen of Pain, eh, Queen of Pain, para Funic, Queen of Pain se puede, si puede jugar offlane, pero no es tan efectivo, vamos a ver cómo, cómo ellos juegan, cómo juegan estas líneas, va a ser bastante interesante cuando vemos, entonces Kuroki, Dendy, en Storm, Kuroki con el support de, de Rubik, Funic jugando Queen of Pain, Jugados obviamente en Ake, y Puppy en, en Keeper of the Light, Chewie jugando TA, Go Audio con Enchantress, eh, Furion debe estar jugando lo, Wern, eh, Bane Elemental, debería estar jugando, Geocopter yo sé que lo va a jugar Quicks, si, porque es el, o menos el carry, del equipo de TCM, y el último nombre de ellos, no me acuerdo, entonces vamos a esperar 5 segundos, comenzaría entonces el juego, el nombre es, Blueberry Ninja, su capitán, recogiendo entonces rápidamente, dos, eh, tantos centric como, tantos centric como, como, como Wards, y Dendy aquí lo vemos, con un talisman, safe, y tango, lo más seguro es que, si, Pupi entonces le compra, tanto la South, como los tangos, y Dendy compra entonces, su null talisman, y dos GG branches, esto se, esto se, va a estar, esto es bastante como, en, los equipos profesionales, equipos organizados, que, que muchísima gente no cae en cuenta, y le parece totalmente, ilógico que se puede hacer, pero entonces, Dendy, Dendy lo hasta todos, sus 603 de oro, en un null talisman, y dos GG branches, y el support puppy, eh, le da entonces, dos South, le da una South, y un tango, esto le daría, es como, el oro que tú consigues, cuando tú juegas un hero en random, y es una gran ventaja, esto es muchísimo, más 8, entonces, en inteligencia, daño, y el pool de mano, obviamente te crece, tanto vida, como, muchísimas cosas que, que tú consigues, aquí vemos a Dendy, entonces checando, Roshan, por si acaso, nadie nunca sabe, la Naya la vemos entonces, en, en, en la línea de abajo, bastante, bastante, bastante interesante, eh, la Naya jugando offlane, como ya lo habíamos dicho, ya ha ido, jugando entonces, su safe lane, con una trailing, que va a ser entonces, enchantress, y blueberry ninja, aquí, o, va a estar reportando a alguien, quien sabe, quien será, entonces, bueno, vemos a, goaudio, enchantress, con blueberry ninja, consiguiendo aquí, unos centric igual, esto es para, tratar de, de evitar, que este campo, eh, de la jungla, sea bloqueado, con una centric, y tratar de, de desbloquear ese campo, y el smoke, entonces, por parte de chantres, los ganks de enchantress, y, no, a veces se ve, enchantress, benchable spirit, quienes van a estar los dos, en la jungla, cuando sea necesario, van a venir en la línea, y tratar de, de defender, o conseguirle, free farm, free farm, a quicks, esa es la idea, de los, de las trials, entonces, con un smoke, temprano, eh, de esa manera, es que, es que lo consiguen, y por supuesto, tratando de mantener, entonces, a Dendy, que ahora, yo ahora yo estoy, yo estoy confundido, si, o va a estar caminando, hacia arriba, estuvo, estuvo caminando, hacia arriba, como si quisieran, sacar una, offlane, una, trail en ofensiva, lo pueden hacer, pero entonces, quedaría, o Queen of Pain, o Summer Spirit, jugando en la, en la línea alta, yo voy aquí, preguntando, ¿qué pasó? alguien está afkando, entonces, de parte del equipo, de Dendy, Pupi, jaja, entonces, el capitán, de, de, de Navi, elige, y se va, a afk, bueno, voy a aprechar, entonces, este segundito, para comentarle, sobre el line up, de Navi, el Kuroki, y, Fanny, que entonces, son los nuevos, los nuevos integrantes, del equipo, tanto, Buzzard, como, Light of Heaven, se retiran, bueno, Light of Heaven, se retiró, tomó una pausa, dijo que, por lo menos, unos dos meses, iba a estar sin, sin, sin jugar, y, iba a tener que, resolver algunas cosas, personales, algunas, algunas cositas, por allí, y, entonces, deja de jugar, profesionalmente, por lo menos, por ahora, al Sard, no estoy muy seguro, que pasó con él, creo que, no sé, si va a seguir jugando, creo que va a seguir jugando, él dijo algo así, como que, bueno, muchísimas gracias al equipo, por todo lo que hemos conseguido, nos vemos, como que nos vemos pronto, pero de repente, en otro line up, con otro equipo, entonces, bueno, más o menos, eso es, lo que está pasando, y entonces, entra Fanny, y Kuroki, Kuroki el capitán de Mousesport, quien es, amigo de hace muchísimos años, de Poopy, Poopy y él se vieron, jugando, en muchísimos equipos, en muchísimos equipos, hace, hace bastante tiempo, ellos, jugaron juntos, en varios equipos, varias veces, si me explico bien, y ahorita, bueno, entonces regresando, y por ahí estaban hablando, y Kuroki diciendo, bueno, cuando vamos a comenzar la partida, Kuroki diciendo que, tenía entonces que demostrarse, que, que si se podía, y que, que después, o sea, regresar otra vez, a jugar juntos, tienen que demostrar, y tienen que tener un buen, un buen, una buena, una buena performance, por lo menos, jugaron bastante bien, aquí vemos un juego, bastante agresivo, en la jungla de, de, Dyer, tratando de conseguir, tanto a Vayne, contra, o a Enchantress, Kuroki, entonces lo vemos aquí, invisible, cuando tenemos una pequeña pausa, aquí de parte de Enchantress, Kuroki como una X, tratando de ser aquí agresivo, también temprano, Pupi, está siendo visto, por el train de Furion, no sé cuánta visión, Furion pudo haber conseguido, Furion entonces, está en medio, en contra de Queen of Pain, Funic, está bien, está bien, Funic entonces tenía, su set de Sentry, me imagino que era, pensando que iba a jugar, en contra de, de Lanaiens, en medio, que era lo más, obvio, por lo menos, de mi pensar, cuando quiera ver, que va a hacer Kuroki, con esta, con esta Invis Rune, Hobos, aquí consiguió entonces, a, a, a Blue Bear Ninja, acaba de subir el tercer skill, no había subido ninguno, para ver entonces, el Slip de parte de Bane, Telekinesia, acercándolo entonces, al Illuminate de Pupi, queda dormido, y el First Blood, entonces para, para Hobos, efectivo entonces, allí la agresión, accesibilidad, en level 1, de parte de los muchachos, consiguieron entonces, 400, 70 de oro, es lo que tiene, en, en su inventario, Hobos, solamente 50 segundos, dentro del juego, y aquí, esto, súper interesante, esta, este encuentro aquí, Dendy, y T.A. jugando, offlane, los dos, en contra, vamos a decir, los dos, corren, botella, de igual manera, cuando vemos aquí, Hobos, tratando de ser agresivo, todo el daño, bueno, no todo el daño, porque fue un poquito, compartido aquí, un golpe más, de parte de Hobos, y bastante bueno, entonces, el South, bien calculado, el South, de parte de Quicks, para estar otra vez, inmediatamente, otra vez en el juego, sin perder mucho tiempo, sin perder experiencia, y aquí entonces, vemos a Enchantress, consiguiendo un, Wilding, Rapier, un wagon, ese tornado, es bastante daño, con tanto como el Centauro, son bastante buenas, las, las, esas creeps, para tratar de conseguir algo, curro, que un poquito agresivo, para tratar de incomodar, ese fan, o, que jalan ese, ese creep, cuando estamos aquí, viviendo agresivo, entonces viene el Slip, tratando de conseguir, el stand con el Centauro, se falla, la teletransportación, entonces de furio, para conseguir el Splatter, contra el Kuroki, creo que sale bastante bien, bastante rápido, y se regresa, al parecer un, Miss Click, de parte de, de Kuroki, regresa, entonces una muerte, para, para el equipo de TCM, bastante buen Illuminate, de parte del Pupi, consiguiendo, decente daño, en cuatro héroes, pero es bastante, difícil, decir si, si vale la pena, no vale la pena, ese kill de allá arriba, en top, para conseguir un support, cuando vemos, Storm Speedy, consiguiendo un kill, entonces, en contra de la Naya, en la línea de abajo, solo kill, de parte de Dendy, es bastante difícil, decir si vale la pena, no conseguir un kill, cuando tienes que, teletransportarte, salir de tu línea de medio, gastar el dinero, de un TP, para regresar, ese le va a dar, a Queen of Pain, un tiempo, para regresar, en la pelea, cuando vemos aquí, 13, y 9, son las, las crips, que han estado formando, aquí en, en la línea de medio, y aquí el TP, saludándolo por poco, para irse hasta su base, pero entonces, esto es lo que tú, lo que tú pierdes, siempre que tú haces, en algo, en otra, tienes que estar pendiente, de, de lo que ganas, y lo que pierdes, cuando tú cometes un error, no solamente, pierdes algo tú, y te pones por, por debajo, en esa ventaja, que podías tener, obtenías, sino que le das ventaja, al equipo, al equipo enemigo, entonces, más o menos, esto es lo que pasa, cuando sales de medio, así, de esa manera, ¿consigiste un kill? Sí, pero fue un kill en support, entonces, es bastante difícil, decir si, si vale la pena o no, 13 kills, aquí, en mi opinión, ya le diste la línea, a Queen of Pain, igual, Queen of Pain, no es un error, como para, para, que sea tan fácil, jugarle, entonces, vemos aquí a Dendy, jugando, o utilizando el Crow, para, 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 llenar su botella, Queen of Pain, gankeando, entonces, aquí top, con Heistron, pero decide que no, tiene un, muy, muy, muy buen, guard de parte, aquí, recuerden que este fue, el Pupil, que lo colocó, su no Kuroki, para entonces, tener visión, detrás de la torre, del equipo de Quicks, Queen of Pain, fue capaz de ver, que, que se estaban retirando, y decidió, entonces, no entrar, y no, no perder el tiempo, bastante bien, entonces, cuando vemos, la teletransportación, aquí, de parte de One, va a conseguir tener el Sprout, con Pupi, y Pupi, saliéndose con el último tango, allí, la reacción, bastante rápida, misil, de parte de Quicks, que no va, exactamente, que no va a hacer, llegar hasta ningún lado, y otra vez, un TP, entonces, para regresar a medio, de parte de Worm, por supuesto, estos son jugadores profesionales, pero en mi opinión, estás perdiendo demasiado, con esos TP, en esta ocasión, no conseguiste ningún kill, si vas a salir de la línea, tiene que ser, tiene que valer la pena, cada vez que sales así, de la línea, y más cuando, cuando pierdes un, 135 de oro, para teletransportación, cuando vemos, aquí, la telequinesis, para conseguir el kill, con Quicks, 3 a 1, de parte de, de Navi, con un Facing Door, super agresivo, por supuesto, esto es lo que, lo que tú pierdes, cuando vemos la teletransportación, entonces aquí hay Furion, para conseguir el kill, entonces contra Dendy, Dendy ya es level 6, este fue otro error, un error más, para el equipo de TCM, tenían que haber revisado, que el level era Dendy, si Dendy es level 6, no lo puedes gankear, así, no tienes suficiente, eh, stun, suficiente Deseal, para, para conseguir el kill, Sprout, no iba a ser necesario, no iba a ser absolutamente nada, en contra de, en contra de Dendy, eh, T.A. consiguiendo ahí, una Invis Run, llenando la botella, Hobo, siendo aquí agresivo, en contra de Vayne, Vayne, 644, de HP, solamente, y Hobo se queda aquí, ofensivamente, tratando de cortar la línea de, 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 de Clips, es lenteado aquí por el Chantress, vamos a ver cuánto daño puede generarle, Hobo, con el maná, viene el misil, bueno, no lo, se puede salir con Rage, exacto, utiliza Rage, y para esquivar entonces el daño, el daño hecho por el misil, y aquí T.A., bueno, cazando a Dendy, a ver, a ver si lo consigue, Dendy, ya está recibiendo, su botella, y Magic Wand, ajá, y aquí lo vemos, soltando todos los ítems, que le dan stats, para poder, para utilizar su botella, esta es, es peligroso, por supuesto, cuando tienes un héroe enfrente, no, pero es lo mejor, que puedes hacer, para conseguir, la mayor regeneración posible, es como cuando tú haces, Power Thread Switch, cambia las threads, cuando te vas a curar, vemos aquí el TP, de Wern, que esto no va a ser, para gankear a Dendy, por supuesto, entonces esto debe ser, para pushar, van a tratar de conseguir, un poquito de presión, en la línea, sabe que no puede hacer nada, en medio de control Phonic, entonces trata de conseguir, algo en la parte, en la línea de abajo, y todo es lo que, deberían entonces, lo que, muchísimos jugadores, deberían hacer, cuando vemos a Dendy, tratando de ser agresivo, por la parte de atrás, confiado en su ultimate, de que puede salir, tratando de hacer, un poquito de daño, y el TP de, Fupi, tiene a Nakes, adentro, Wern, controlizando su ultimate, Nakes, saliendo, y Dendy, por muy poco, escapándose, entonces, Shui, va a caer, entonces, en manos de, de Pupi, y Dendy, ahí salvándose, por muy poco, consiguiendo, bastante temprano, el, 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 el Dust, para, 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 para conseguir esos, esos, de esas muertes, temprano, esos kills, contra TA, pero entonces, esta de la misma manera, salen de su línea, tratan de defender, una línea de abajo, y esto es lo que, 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 que saber, que va a pasar, que vas a, a conseguir, vas a darle, despacio de ellos, para que empujen, aquí otra vez, el Innocent de la misma, soltando tanto, su Null, su Null, Talima, como Magic Wand, y el Rogue, para conseguir el máximo, eh, máximo heal, cuando vemos, entonces, con la doble damage, tratando de conseguir el kill, aquí, con, con TA, y Queen of Pain, tratando de ayudarlo, no es suficiente, el daño, que tienen los dos, eh, y buena reacción, de parte de, de TCM, para defender, entonces, ahí a TA, y, Pupi aquí, ayudándolo, ah, debería haber, le daba un poquito, de manada, a Dendl, quien va a regresar, con esa doble de magia, todavía, va a tratar de conseguir, algún, algo, uff, aquí fallando por poco, entonces, Pupi, su Illuminate, Hobos, viene entonces, a la línea de abajo, eh, si este es el cambio, que sigue, pensando que es, entonces, Hobos va a estar, farmeando jungla, va a estar farmeando, dentro de estos, tres campos, y, apenas vea, que esté seguro, de que los héroes, están en otras líneas, va a regresar, hacia la línea, y va a seguir, pusiendo y aplicando, un poco de presión, a, a la torre de abajo, que es lo, lo normal, lo que usualmente, se vería, entonces, por el hard carry, Kuroki, ya es level 6, ya tiene entonces, su Spellsteel, vamos a ver, que, que, que poderes, entonces, elige el para, para robar, Queen of Pain, aquí bastante gracioso, todavía tiene su Sentry, todavía no los ha utilizado, cuando entonces, ya tiene el misil, la ha blinkeado, entonces, para tratar, de alargar el, el misil, y no va a conseguir nada, por supuesto, vienen activos los muchachos, cuando estamos aquí, cuatro héroes, y Dendy viene, con, con, con su runa de invisibilidad, pero cuatro héroes, de parte de, de TCM, viendo, que pueden conseguir, escucho, la teletransportación, de Furion, cancelándole entonces, el TP a, a Funic, se le quería decir, para Bain, y cae, demasiado rápido, Funic, tratando de ser agradecido, también, cae entonces, por parte de, de Navi, Chewie consigue el kill, con, con, con Rubik, pero no se da entonces, más, Nelly, tratando de perseguir aquí, a, enchantress, no consigue el kill, Rubik, y Queen of Pain, cayendo por parte de Navi, Jairo, y, y, Nathru's Prophet, entonces, son las pérdidas, de parte de, 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 de TCM, Bain también cayó, level 4 solamente, por eso es que, regresó tan rápido, a la pelea, entonces, tres pérdidas, de parte de, de TCM, y, dos de parte de Navi, todo esto le da, ventaja, a, a, a TCM, es un intercambio de muertes, cuando tú estás por debajo, cuando estás en, en, en una posición de, desventaja, esos intercambios de muertes, te han, te recuperan, te meten otra vez en el juego, eso es un poquito de matemática, cuando vemos aquí a Pupi, rodeado de tres héroes, Sprout, misil, Ultimate, de parte de Quicks, toda la teletransportación, para tratar de salvarlo, pues, no es necesario, cuando consiguió a, cuando vemos entonces, aquí a de tanto, Queen of Pain, como Rubik, tratando de hacer algo, con, con la Naya, de Fraction, bastante, útil, para salvarse, y, Kuroki no, quiso robar ninguna espada, en ese momento, TCM, cuando vemos que, canceló la teletransportación, cuidado, Chubit, evitando, esquivando, el, el skill de Queen of Pain, cuando jugó bien, entonces, por de parte de atrás de la torre, tratando de hacer algo, no tienen, ninguna detección, no hay dust, en ninguno de ellos, no pueden conseguir entonces, el kill, el TA, Dendy, con kill, uno contra tres, en la línea de arriba, doble kill, vamos a ver si consigue entonces, el triple kill, no tiene un mana, Pupin, en la parte de abajo, no es suficiente, Warren se acaba, de escapar por poco, pero entonces, doble kill para Dendy, solo, en la línea de arriba, tratando de conseguirlo, entonces, van a conseguir la línea, la torre de abajo, en la parte, por parte, de, dejo boss, y, vamos a ver cuánto daño, pueden generar aquí, la muchacha de Navi, a la, a la torre, en la línea de arriba, 11.4, entonces, de parte de Navi, aquí, Funic, no sé si utilizó, las centric, o se las dio, a, a Pupi, vamos a estar revisando, creo que dejaron, de, 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 tratar de conseguir el top, cuando vemos aquí, a Hobos, que va, con el armlet, ya tiene armlet, tablo en el armlet, para conseguir, para conseguir un poco más de vida, el regreso, Dendy saltando, a través del mapa, para conseguirlo, la centric, de parte de Pupi, buena reacción allí, y eso es todo, entonces, para ti, hay, Hobos ya tiene su armlet, entonces, 14 minutos, en la partida, ya tiene su armlet, y esto le va a dar, entonces, esa habilidad, de, de prenderlo, y apagarlo, prenderlo, y apagarlo, cada vez que, que se siente en peligro, y bueno, ya todos, ustedes han visto, cuán útil es tener, un armlet, cuando los se va a utilizar, aquí, Dendy, saltando, otra vez, a través, de la jungla, de Dyer, para conseguir, el kill, aquí, con el chantres, le doce, Dendy, aquí, tan lindo, el chantres, está, con el chantres, a Dendy, creo que entonces, con su urna, urna y magic stick, esto es algo, que por lo menos, yo personalmente, no lo hago mucho, y debería hacerlo, más seguido, que es, de repente, no terminar la magic, magic wand, pero una magic stick, también es funcional, entra entonces, Dendy saltando, para matar a Furion, pero entonces, Queen of Fate, no le da tiempo, para salir, Hobos, entrando solo, suicida, con el ultimate, de Ben Elemental, por 7 segundos, y ahora, va a caer, entonces, Hobos, suicida Hobos, que es una de las, de las cositas, que le critican, a Hobos, de ser tan suicida, cuando le mató, entonces, aquí, el stone, de transportación, de parte de Warren, Poopy en el Sprout, para mantenerlo allí, conseguir el kill, entonces, en los dos, Poopy cae, Poopy, buyback, y de transportación inmediata, oh oh, y, TA entonces, a perseguirlo, wow, wow, un pequeño error, ahí, por parte de, por parte de, de Poopy, con el buyback, regresando, y muriendo, otra vez, va muchísimo dinero, fue invertido allí, Dendy, siendo aquí agresivo, estamos contra el 4 héroes, Dendy, lo que quiere conseguir, es a Bane, Bane, solamente 796, puntos en HP, vemos aquí a Dendy, Queen of Fame, viene por la parte de atrás, pero Dendy, consiguiendo entonces, el kill, suficiente maná, para salirse, Queen of Fame, tanto Nakes, venían, entonces, para, wow, kill entonces, para, para, un espíritu life stealer, montando a, Jailicopter, y a Natural's Prophet, de ahí, bastante agresivo, vemos como entonces, pago, mientras que Colt, eh, llama aquí a Dendy, se regenera la maná, llena su botella, y vuelve a salir, otra vez, entonces, inmediatamente, regenera, inmediatamente otra vez, en el juego, tratando de conseguir, otro gank, montando aquí a, a, a T.A., saltando entonces, a través del mapa, tratando de conseguirla, yo no, no creo que tenga el daño suficiente, para matarla, BLEAK, silencio una creep, fallo el, el, el Orchid, silencio una creep, en vez de silenciar entonces, a T.A., hobos otra vez, siendo, recibiendo el ultimate de Vayne, pero bueno, para el illuminate, de, de, de Pupi, consiguiendo la, ahí un doble kill, para el support, Pupi, y otra vez agresivo, 21 nuevo esta partida, muchísima ventaja tiene, Navi en contra experiencia, más de 10 mil, en experiencia, y de 12 mil en oro, eh, P.A., ahora sí que sigue Dendy, el, el, el silence, en el héroe, correcto, y no en una creep, y otra vez, tanto T.A. como Gylacopter, los dos, eh, los dos héroes, que, que, que crean el daño, en, en el equipo de TCM, han caído, cuando vemos aquí, entonces, nuestro last hit, 104 para favor, 96 para Phonic, aquí otra vez, otro next bomb, matando entonces a Bane, esto es súper importante, si tú quieres matar a uno, del equipo, de TCM, eh, que sabes que nada más, puedes matar a uno de ellos, la mejor de las acciones, es matar a, a Bane Elemental, es ese Disabled, es el que te va a mantener, durante 7 segundos, mentira, durante 5 segundos, es inmovilizado, con su ultimate, 7 si tienes el, 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 el Skeptor, aquí vamos a ver, si, si destruyan el, el misil, antes de que, de que, de que, de que golpea, a Dendy, Hobos, otra vez de regreso, Phonic ya tiene su BKB, y otra vez, Furion cae, Hobos sigue, right click, otro, R más abajo, no mucho que hacer, por parte de TCM, en estas alturas del juego, Blueberry, ya va a caer, Blue Audio también, Milestone para Hobos, Dendy, saltando, hasta la base, conseguí el kill, la base, creo que no, a Dendy, lo llamo, Pupi, entonces, con su ultimate, y bueno, esto va a ser, Rax, para Na'Vi, quien estrena, entonces, su, su nuevo roster, en mi opinión, Light of Heaven, es uno de los mejores jugadores, de, de, de Dota, que hay, es uno de los dos jugadores, estables, que, muchísimo tiempo, fue, eh, de los mejores, otra vez agresivos, entonces, Nakes Bomb, Dendy, tratando de conseguir otra vez, su kill en Dane, y saliendo, va a caer, Hobos, con Funic, Funic consiguiendo el kill en Gyrocopter, Hobos va a conseguir el Slow, y cae, entonces, ya son cuatro héroes, by back, de parte de Gyrocopter, Hobos cae, 6 por 2, y el GG, de parte del capitán, de TCM, Blueberry Ninja, se acabó, entonces, primera, eh, primer juego oficial, por así decirlo, de Navi, con su nuevo roster, y, ganando, entonces, Funic, uno de, de mis juegos favoritos, de Offplay, y, Kuroki, el favorito de muchos, que, muy famoso, Kuroki, cuando jugaba en Warcraft 3, y por supuesto, también aquí también, dotados, así que, ahora estamos jugando, un poquito, ese rol, más de, de support, que, como antes, jugaba, bueno, ha jugado varios roles, él ha jugado, casi de todo, menos medio, a medio no se le ha visto, mucho jugar, a Kuroki, pero siempre, pero ahorita, últimas, se ha visto jugando, los hard support, jugaba, en esa época, de Warcraft 3, jugaba, Offlane, ha, no tal vez, da la victoria, entonces, a TCM, pero, por supuesto, para, para lo que importa, que es el torneo, la victoria, entonces, es para Navi, y, bueno, vamos a revisar, esto es mejor de 3, vamos a ver, si, si, podemos hacer, una serie, igual, con los otros dos partidos, de Navi, contra TCM, esto, como ya la victoria, al principio, es Starlaver, la temporada número 5, y aquí vemos, cuán efectivos, fueron ellos, entonces, 570, el oro por minuto, para, 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 115, eh, creeps, en 21 minutos, eso, está bastante bien, este es el farm, que un carry, debería tener, y más, cuando está tan activo, 11 asistencias, 9 kills, eh, Orchid, de parte de Storm Spirit, fue letal, consiguiendo aquí, vemos, 8 kills, para, tanto Natural Prophet, como Bane, eso eran dos, eh, blancos fáciles, para, para Dendy,